Hola, hola muchachos, estamos aquí en la ciudad de Ica. Estamos muy contentos, de verdad, porque el día de hoy pues estamos con algo para poder mostrarte por acá. Mira, acabamos de terminar nosotros el Magenta. Como sabemos, nuestro día Magenta es un día muy especial para todas las personas que queremos gozar de la abundancia de Cromasol. Y te doy una noticia, creo que todos tenemos retos, retos personales. No sé cuál haya sido el reto personal que te hayas puesto en este Magenta, pero créeme que debería ser un buen reto para que puedas enfocarte principalmente hacia ello. Me puse un reto y qué creen muchachos, hemos ganado nuestro bono de esta semana, solamente de una semana, por sacarle productos a Cromasol. Me han pagado 800 soles, 800 soles solamente por sacarle productos a Cromasol. Imagínate ese bono de producción. Gracias Cromasol, gracias de verdad a nuestra fundadora Sol Castillo, Gustavo Ramírez, de verdad, Ángel Ramírez. Muchas gracias a la familia Cromasol y estamos muy contentos. Pues creo que el ejemplo arrasa, como siempre lo mencionamos. Entonces aquí estamos muy felices, pero también te quiero mostrar a alguien por aquí que está acompañándome. ¿Quién está por aquí? A ver, hola Flor. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo estás Flor? ¿Cómo te sientes después de este Magenta? Aquí emocionada por todo lo que nos está brindando Cromasol. ¿Cuánto es el porcentaje, Flor? ¿Cuál? El porcentaje de nuestro Magenta, ¿cuánto ha sido? ¿Cuánto el descuento de nuestro Magenta? Ah, nuestro descuento ha sido máximo el 70% de descuento. Así es. Todos los beneficios que nos ha dado a pesar de pasar esta pandemia que estamos pasando aquí. Nos está apoyando, nos está brindando todo. Así es. Nuestro producto, todo lo que necesitamos y a disfrutar, ¿no? Así es. ¿Qué tiene por ahí, Flor? ¿Más puedes preparar de repente algo por acá? Ah, miren, acá tengo Supernova y Nimbus. Ok. Vamos a preparar el Supernova. Ajá. A ver, a ver, muchachos. Para brindar esta magenta. Les comento, chicos, que estamos en una ciudad que se le llama la Tierra del Sol. Hace mucho calor, entonces por eso vamos a brindar en este momento con Supernova que nos va a estar preparando. Flor, miren, aquí está el lugarcito, el lugarcito preferido que tenemos para poder degustar de toda la vengancia de los productos. Mira, pues, hay un vaso de agua. Se está poniendo por ahí. Qué rico un vaso de agua helada. Mucho más. Oh, Dios. Oh, my gosh. Está muy bien. Y mira, por acá te pones tu vasito de agua. Está el sobrecito de Supernova. Ah, tan fácil, mira. Sophie, ¿qué te parece si para poder brindarle agregamos algo más? Ah. ¿Puede ser? Ya, por supuesto, por supuesto. A ver, vamos a probar. No, con el Slimui es otra cosa. Es un sabor, pero muy especial, muy agradable. Vamos a preparar nuestro Nimbus Supernova. De verdad, muchachos, que es un sabor a cereza, el Supernova y nuestro Nimbus sabor a guayaba. Ojalá que por ahí puedas hacerte esa preparación y de verdad que es otra cosa. Es otra cosa, aparte de sentirte bien, sentirte seguro y sobre todo ahora, pues, ¿no? Que estamos, este, más que nada enfocados en el tema de salud. Y bueno, nosotros que estamos aquí en Cromasol, pues, gozamos de esta maravilla de lo que es el Supernova con el Nimbus. Entonces, echamos los sobres, ahora simplemente mezclamos, vamos a disolver bien el producto, el Supernova y el Nimbus, que nos está preparando por aquí el flor. Y ojalá que todos, de verdad, muchachos, ustedes, que todos nosotros lo hayamos, lo hayamos logrado. Ojalá que todas las metas que hayas trazado, de repente ahí con tu equipo, se hacen ICA. De verdad, muchos saludos a todos los líderes de Nazca. Veo a los líderes de Nazca, aquí en ICA, en Lima. Y fuera, fuera del país, de verdad, por ejemplo, Costa Rica, está México. México, imagínate, todos los países que estamos conectados, todos, 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 con este modo magenta, que ha sido esta semana de locura, por primera vez, de verdad, que Cromasol hizo un magenta con una semana de duración. Entonces, esto solamente lo vemos aquí en Cromasol. Y por lo tanto, queremos invitarte también para que tú puedas gozar de esa maravilla. Y sobre todo hoy en día, muchachos, puedan preocuparse. Más que preocuparse, puedas añadirle a tu vida, de verdad, salud. Tenemos mucha familia, tenemos amigos, tenemos muchas personas que quisieran gozar de salud. Entonces, si nosotros tenemos una manera de aportar información, de aportarle para ellos, pues, bien, bien que lo podamos hacer. Nosotros sabemos que tenemos los mejores productos para nuestros cinco sistemas. Con ello, nosotros estamos seguros para prevenir cualquier virus, cualquier enfermedad. Si tu cuerpo está bien, pues tú vas a estar bien, tu familia está bien. Cuida a tu familia, cuida a tu mamita, cuida a tu papito. Mira, yo le regalé una caja de supernova a mi mamá para que pueda gozar de ello, para que pueda estar con menos tensión. Que no esté nerviosa, que no esté preocupada, que no esté estresada por toda la noticia. De repente que hay el día de hoy, entonces, pueda regalarle eso a tu mami, ¿no? Entonces, Flor, ya nos tiene listo por acá. Sí, me estás aquí. ¡Oh, muchas gracias! Envídenme. Ya saben, súper bueno. Voy a ver en este nuevo sabor. Así es. Salud, 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 salud. Haz un salud, muchachos, México, Costa Rica, Paraguay, todos los lugares donde nos ven. Bendiciones, de verdad. Tiene que ser un salud, un salud de éxito, un salud de mucha bendición, un salud porque todos lo logremos y porque tú y yo estemos bien. Estamos con vida, estamos con salud, tenemos el mejor producto, tenemos el mejor plan de compensación, tenemos el mejor proyecto. Entonces, me identifico mucho como uno de los líderes, de verdad que estamos en el mejor momento, el mejor momento para compartir. No te quedes callado, compartamos, compartamos de cromasol. Hay mucha gente que está buscando una oportunidad y esta es la oportunidad que tenemos aquí. Miren, miren mi regalito. Quería agradecerte, nuestra jefa Iris, gracias por este nuevo detalle. Buen día. Así es, muchachos. Entonces, de verdad. Flor, gracias. Está muy rico. Háganse, de verdad, esa degustación bonita. Y si gustas, ponle dos, tres sobres, lo que tú gustes. Entonces, muchachos, yo de verdad que agradezco que hayas podido aquí poder ver este video. Bendiciones a todos, fuerzas a todos, firmeza a todos y mucho trabajo. Mira, yo te voy a mostrar cómo terminé mi magenta por aquí. Muchachos, ya tenemos aquí la sucursalica de los aquí, que de Rosario. Entonces, ya tenemos oficina, nuestra oficina express. Te invitamos a nuestra oficina express. Tenemos el lugar aquí donde está Flor, donde estamos haciendo la parte de la degustación, para que la gente pueda probar, para la gente pueda darse cuenta que esto no es medicamento. Que puedas probarlo, que puedas consumirlo, que pueda tomarlo tu niño, tu mamá, tu abuelita. Cualquiera de las personas que están en tu familia lo pueda tomar. Entonces, tenemos aquí un lugarcito para que ellos puedan gozar de salud, para poderle nosotros darles la degustación. ¿Cómo sabes que la sopa está salada? Como decía mi amiga Viviana, pues probándolo, ¿no? Entonces, aquí estamos probando. Tenemos aquí nuestro lugar para poder estar enfocados, para poder estar trabajando. Y de verdad, mira, yo también tengo mi regalito por acá. Gracias a nuestra jefa de sucursal. Gracias, Iris. Mira, te leo que dice por acá. Así vivo Magenta 2020 Sofía Cisneros. Gracias por compartir tu felicidad con nosotros. En Cromasol estamos comprometidos con tu abundancia. Éxitos. Iris Alcántara, jefa de sucursal ICA. Gracias, Iris. Gracias por todo el apoyo. De verdad, gracias por todo, por estar atenta, por estar trabajando 24 horas en tu casa con las llamadas y todo. Y de verdad, muchachos, como dijo nuestro querido Ángel Ramírez, tenemos que tener un lugar, un lugar de trabajo. Entonces, metas claras, nuestra agenda, metas claras, las actividades diarias que nosotros hagamos, las llamadas y todo lo demás. Un saludo de verdad aquí desde la ciudad de ICA, desde el Rosario Los Aquijes, ICA, Perú. Te queremos decir que Dios te bendiga mucho. Que te cuides, que trabajes muy duro y sobre todo, ¿sabes por qué? Porque este 2020 va a contar porque va a ser un año distinto. Así que vamos a esperarte en el éxito. Nos vamos a conocer en el próximo Ponle Play. Yo sé que vamos a hacer muchos más, muchos logros más, muchas personas más ahí adelante. Entonces, esto que estamos viviendo, de verdad, va a ser un día histórico. Magenta 2020 desde ICA, Perú. Bendiciones. Saludos.